¡Epa! ¿Qué miras? Y se quedó en la de esta enorme Y bueno, ustedes también califiquen el vestido aquí en los comentarios Del 1 al 10, ¿Qué punto que le dan aquí al vestido? ¿Les gustó? Ahí lo podemos ver, al parecer este va a ser el vestido del día de hoy Ahí está Brigitte como toda buena amiga ajustándole el vestido Ahí lo podemos ver Y bueno, ahí está Gala Con este vestido que sorprendió a todos, no nada más ella A ella obviamente le gustó Y pues ahí está su vestido de aquí cortado para que enseñe la pierna, para que enseñe el tatuaje Diseñado justo para ella, justo del lado del tatuaje para que lo presuma Ahí está el vestido Y bueno, tanto le gustó a Brigitte que dijo en la de vamos a presumirle a todos el vestido Sí Y pues ahí está Una de las reinas de mar Le dice Brigitte en la de vamos, hay que presumirte con los demás Y pues bueno, ahí dice que ya se van Van justamente a presumir el vestido Ahí vemos como entran, todos se quedan en la de wow, que vestido tan espectacular Y pues ahí comenta que tal cual está abierto aquí, como les digo, para que saque la pierna Y bueno, de ahí se regresan, lo presume ahí también con Arad de la torre Y ahí despertaron a Arad de la torre para que quiera Gala Y este Arad en la de qué, qué pasó, qué pasó Vamos a ver cómo lo despertó Y el Arad dormido y el de qué, qué pasó, de qué me perdí Como ya es fiesta de nuevo, ya hay disfraces de nuevo Y pues ahí, este Arad en la de, está muy bonito Ahí se está estirando Yo no quería despertarte La reina de mar, le mandaron cosas de conchita Mira Chinosísimo Para hoy Y bueno, ahí está la reina de mar Dice Arad que sí está muy muy bonito Ahí también, también despertaron a Mario Para mostrárselo Y pues ahí también, este Este mayito ya lo terminaron despertando También le encantó el vestido Y bueno, a ti, qué te pareció Te gustó, no te gustó A Gala, sí le gustó Que es la nueva representante de mar Ahí está Con este vestido Y bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios Les gustó, no les gustó Suscríbanse, dejen su like Y bueno, déjame saber qué opinas en los comentarios